Para contestar su pregunta, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿cómo valora la gestión de la Junta en el MUSAC? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, querido señor Santos Reyero, pues como manifesté el pasado 17 de noviembre, el MUSAC es un proyecto cultural de éxito plenamente consolidado que cuenta con todo nuestro apoyo y que tras la selección, tras un proceso público convocado por la consejería a través de la Fundación Siglo de ese nuevo director y de ese nuevo equipo directivos, confiamos en que va a seguir siendo la bandera del arte contemporáneo en Castilla y León y, desde luego, va a seguir contando con todo nuestro apoyo. Muchas gracias, señoría. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. La verdad, señor Ortega, es que he dudado mucho en elegir el enunciado de la pregunta. Pensé en preguntarle si la gestión de su consejería debe basar la relación con sus trabajadores en un clima de ecuación y violencia, como denuncia el exdirector del MUSAC. También pensé en cuestionarle si cree que la promoción del arte y de los artistas debe hacerse en los despachos de consejeros y altos cargos o es mejor exponerlos en lugares como museos. Pero, al final, he decidido preguntarle de forma general para que usted pueda explicarse y solventar las dudas sobre el futuro del Museo de Arte Contemporáneo y de por qué en estos momentos se encuentra descabezado, sin mandos intermedios, sin director y sin comité asesor. También le pido una explicación a las perlas que, sobre su gestión y la de su consejería, expresa el exdirector del MUSAC, el señor Manuel Oliveira, sobre el trato de la Fundación Siglo y sobre el trato en general de su consejería. Repasemos, señor Ortega, las dudas que plantea el señor Oliveira. Según él, ahora el MUSAC ya no dispone de partida presupuestaria suficiente y establece una duda razonable en lo que deparará el futuro de este museo, del que también dice que pierde su autonomía y pasa a depender de un señor en Valladolid llamado Juan González Posada. Vaya, hombre, cosas del centralismo y de Ciudadanos y de su regeneración. Más cosas, señor Ortega. ¿Cree realmente que los continuos cambios de gestión en la dirección del MUSAC ayudan a imprimir un sello característico y propio al mismo? No parece muy lógico ni los cambios ni las formas como se hacen que impiden mantener un modelo estable del mismo. Señor consejero, por no funcionar el MUSAC no funciona ni la cafetería. Por cierto, cuya gestión nos va a costar a todos los ciudadanos más de medio millón de euros ante la dejadez de su departamento por no tomar decisiones ante los informes negativos de la dirección del museo. Y no lo digo yo, lo dice el ya exdirector. Pero sigo, con más perlas. ¿Qué me dice usted de la carta que le ha dirigido? El Instituto de Arte Contemporáneo, donde le dice que la convocatoria de selección, esa que aludía a usted hace un momento, del nuevo director, está lleno de irregularidades legales y atenta contra el código de las buenas prácticas. Una situación que ha desencadenado, según ellos, en una crisis institucional entre la Junta y el sector profesional del arte contemporáneo en España. También le acusan, señor Ortega, de su tendencia a fomentar festivales, incluyendo la palabra internacional, que luego pasan a gestionar empresas privadas. Vamos, las plásticas de la vieja política del Partido Popular. Ya me entiende. Claro, ahora comprendo eso de la concurrencia competitiva de los festivales para recortar dinero a todos ellos, aunque después, por la puerta de atrás, se incremente la subvención a alguno de ellos y así genere malestar con todos. Pero bueno, algo como con los patrocinios deportivos, ¿no? A unos sí y a otros no, en otro claro ejemplo de gestión caprichosa. Pero fíjese, más allá de que esta comunidad decida que el mejor lugar de exposición sea el despacho de los consejeros y las salas de reuniones para despistar piezas que deberían estar expuestas en el MUSAC, a pesar de las denuncias de falta de presupuesto y autonomía en la gestión, a pesar del continuo cambio de la dirección del museo, a pesar incluso de esa tendencia suya a que se beneficie la gestión privada, lo más fuerte de todo, señor Ortega, es la acusación de acoso y violencia en su gestión. Con envíos de Burofaz, petición de mails privados, y todo ello en una situación, según el exdirector de baja por enfermedad del titular del museo. En fin, opacidad, falta de autonomía, persecución laboral, mal funcionamiento, obras expuestas en sus despachos. Y, señor Ortega, solo van dos años. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y de Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, querido Luis Mariano, me encanta pronunciar su nombre porque me recuerda a mi abuela cuando tarareaba las canciones del gran cantante de los años 50 y 60. Así que me gusta hablar con usted y citar su nombre. Pero vamos a las cosas serias. Silencio, señorías. Vamos a las cosas serias, señorías. Silencio. Porque es que, de verdad, el nutrirse de fuentes secundarias a la hora de hacer una investigación es que llevo viéndolo aquí en esta Cámara durante muchos meses y la verdad es que es un defecto de primero. Lo he dicho siempre. Hay que nutrirse, señoría, de documentación y de fuentes, de documentos. Entonces, las opiniones y demás. Mire, en relación con el señor Olveira, al que usted cita, no hay ninguna, lo dije ya, no hay ninguna denuncia, ni aquí ni una queja en la consejería, ni en los órganos que les corresponde del ámbito de trabajo, ni tengo en la fiscalía, ni nos han acusado ante la Guardia Civil, ni nada de nada. Es que no tenemos esas quejas ni esas denuncias, señoría. Y es que aquí no se ha descabezado nada, ni estamos en un impasse en el que lleva… Señoría, el señor Olveira firmó un contrato de cuatro años prorrogable por otros cuatro que no se podían prorrogar. Yo no sé si firmó con una pistola en la cabeza o ante coacciones o amenazas. Yo no lo sé porque yo no estaba. Pero eso, señoría, no se puede prorrogar. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Una convocatoria pública para cubrir la plaza. Y, señoría, esa convocatoria pública para cubrir la plaza se ha hablado con varias asociaciones del sector. No solamente con el IAC, con varias. Han enviado propuestas, se han incluido en el pliego, en la convocatoria. Hay unas que se han incluido y otras que no, porque nuestros servicios jurídicos también nos han dicho que no se podían incluir. Con lo cual, no vamos a cometer la ilegalidad de cumplirlas. Pero, además, todas estas asociaciones no representan al sector en su totalidad. Hay otras asociaciones que también lo representan y que también quieren formar parte. Y esa comisión de valoración ya se dice los perfiles que tienen que hacer. Lo que no puede ser es querer cubrir esa asociación las tres plazas o los tres perfiles que quedan. Hay otras asociaciones que también quieren estar. Eso es democrático. El querer estar nosotros solo en una y dejar al resto sin estar allí. Es que no puede ser así, señoría. Todas tienen que formar parte. Creo que nosotros, en ese sentido, hemos hecho las cosas bien. Relativamente bien. No le voy a dar el 100%. Relativamente bien. Para que vea que tampoco me he hecho ya aquí todas las flores del mundo. Relativamente bien. Pero hemos seguido los procedimientos. No es cierto que se haya descabezado el MUSAC. No es cierto, señoría, que se haya dejado, que se haya coaccionado, que se quiera hacer desaparecer el MUSAC, que se quiera dejar caer en León, que no queramos a León. No es cierto, señoría. En León tenemos una cantidad muy importante de instituciones nuestras. Tenemos el MUSAC, tenemos el Museo de Favero, tenemos el Museo Histórico Provincial, el Archivo Histórico Provincial, la Biblioteca, a las que hemos dado un importante empuje presupuestario para realizar muchas más actividades de las que se hacían, señoría. Tenemos, además, el file. Tenemos, además, el escenario patrimonio. Tenemos muchísimas actividades en León. Pero volviendo otra vez al MUSAC, ya que usted incide en eso. Señor consejero, tiene que ir terminando. Gracias, perdón. En cuanto a los presupuestos, no se han rebajado presupuestos, señoría. En 15 años, 100 millones para el MUSAC. Desde el año 2010, aproximadamente, tiene el mismo presupuesto anual. No se han bajado presupuestos, no se han recortado. Es que no es real. Es que, antes de venir aquí con cuatro periódicos, con cuatro artículos insidiosos y calumniosos ante la gestión y ante el desdoro de determinadas personas que ejercen ejemplarmente su función como empleados públicos, señoría, no estaría de más que también cotejase esas informaciones antes de venir aquí a cortes con la entidad o con la institución que representa. Y decirnos, oiga, ¿qué pasa con esto? Javier, ¿qué pasa con esto? Para que vean, ni consejero ni nada. Javier, ¿qué pasa con esto? Entonces, llegamos nosotros y le diremos, mire, pasa esto, esto, esto y esto y esto. Y hoy se lo explico así. Entonces, yo le pido, por favor, que para siguientes preguntas, que ya le digo que estoy encantado de hablar y de charlar aquí con usted y de cotejar nuestras opiniones y las cuestiones que usted me demanda. Pero sí que le pido, por favor, que no solo se quede en la prensa. Quédese también en otros documentos. Quédese también en otras opciones. Quédese por la información de primera mano. Señor consejero, tiene que terminar ya. Muchas gracias.